Esta casa de venta, esta casa tiene tres, cuatro cuartos, dos baños, garaje doble, muy grande, esta casa tiene un denso, este denso se comunica con el baño, esta casa tiene la posibilidad de ir en un baño, esta bomba yo la dedito, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto, y lo me guía en Vega Baja, que goce, bomba bomba, para siempre, bomba bomba está presente, aquí lo canta mi gente, bomba bomba, para siempre. Queda para, queda para el cuarto, para este cuarto, y para el de, o sea ya hay un rocial, puede ser bien para este cuarto, y para el de. Aquí ya el segundo cuarto. Esta es la cocina, comedor, la cocina, comedor, la alcoba, y esta es la parte de afuera, el vecino, su piscina, el otro vecino, el otro vecino, el otro vecino, usted puede hacer, cerrar aquí y hacer una piscina, el cuarto de ángel, el cuarto de ángel, su propia piscina. Esta casa tiene, eh, cuatro cuantos, los garajos, que es la pieza principal, y lo sé, grandísimo, pero la vez. Pese a lažita es la piscina principal, el baño, la tira principal, aquí está... se boundaries... ¡Suscríbete! 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 y y y y y con el teléfono adentro esta es una pieza fixitaz este tipo de vista es una parte de curio esta es una pieza visual es una pieza visual Este es el lavador, lavador, secador, y este es el garaje. Este es la sala comedora, sala comedora y cocina, este es el segundo agro de la provincia. Esta es la tercera escoba, tiene su closet, tiene su ventilador. Tiene su vista en la parte de atrás de la casa, en la parte de atrás de la casa, con la naia. Esta casa, tres cuartos, dos baños y dos garajes. Cualquier duda llaman a Sergio Jaramito, 239-645-60-17. Muchas gracias. Para servirle, para ayudarle, buscar la casa de su sueño, la casa de su familia. Llámenme. Con mucho gusto le atenderemos. Pero es realto, llevo 13 años como realto. Llámenme. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta casa es muy bonita. Es un barrio muy espectacular. Por esta casa están pidiendo 199 dólares. Es un barrio muy espectacular. Hay un barrio muy espectacular. O sea, pero no hay unas colas. Tiene que ver un barrio muy espectacular. Mezco un barrio muy espectacular. Cuando tengo en la casa, yo tengo en la casa. Tiene todos los ventiladores, de vera con todos los electrodomésticos nuevos, tiene agua en la ciudad, una casa muy nueva, 26, este es la nai, en un cuarto de acre, este pasa aquí una piscina, cuando lo quieren, esa es la parte de los vecinos, la parte muy bonita de la casa, esto no está aquí, esto no está aquí, esto no está aquí, esto es cuatro dos baños, sala con la cocina, esta es la alondra, la hoja de secadora, este es el garaje, el garaje con eléctrico, tiene aquí un caballero donde está ahí, para la ropa y el agua caliente, tiene estos sprinkles, y el otro con bauracanes. Este otro closet, adicional, tenemos para otro closet, esta es la pica principal, de la hoja de secadora, este es el garaje. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical. Y este es el baño de la vida musical.